La avenida 137 es una verdadera pista de carrera y en los últimos meses se ha convertido en un lugar donde fallecieron personas, muchos animales, perros. Una locura, no hay un solo lomo de burro desde 32 hasta la avenida 520 y cada vez está más transitada en los horarios pico y en cualquier horario del día. No es hora de que la municipalidad haga algo con este lugar en donde los vecinos pueden encontrar la muerte a la vuelta de la esquina, como ya ha pasado varias veces. No es hora de que la municipalidad haga algo con este lugar.